¡Inexpertos a las 12 en punto! ¡Sostente fuerte! ¡Es mucho peso! ¡No resistirás! ¡Annie! ¡Asegura la cuerda! ¡No es lo que trato de hacer! ¡Ustedes dos! ¡Quédense quietos! ¡Sujétense fuerte! ¡Vamos a salir de esta! ¡Annie! ¿Qué tan lejos estás de la pared? ¡Quédense quietos, maldita sea! ¡Dejen de moverse! ¡Basto! ¡Oye! ¡Manténgase quietos! ¡Manténganla calma! ¡Annie! ¿El otro soporte se mueve? ¡No! Trata de alcanzar la pared y ve si puedes engancharnos. Inténtelo. ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Peter, quiero que saques tu navaja! ¿Qué? Por favor, haz lo que te digo. ¡Deprisa! No tenemos mucho tiempo. Tienes que hacerlo por mí, ¿entiendes? Déjame caer. ¿Qué? ¡No! ¡Es mucho peso! ¡No va a poder soportarlo! ¡Yo lo engancharé! ¿Entendiste lo que dije? ¡Déjame caer! ¡No, papá! Si no lo haces, no lo haré. Voy a jalarnos a ustedes y todos moriremos. ¡No lo haré! ¡No resistirás! ¡Cállate la boca! ¡Es una muerte o tres, Peter! ¡Compréndelo, entiéndelo! ¡No lo obligues a matarte! Si no lo haces, matarás a tu hermano. ¿Qué está haciendo? Corta la cuerda, Annie morirá si no lo haces. ¡No voy a hacerlo! ¡Corta la cuerda! ¡No puedo! ¡Levanta! En cualquier momento se soltará el soporte y tú y Annie van a morir. ¿Eso es lo que quieres? ¡No lo hagas! ¡Vas a matar a tu hermana! ¡No lo hagas! ¡Corta la maldita cuerda, pronto! ¡Detente! ¡No importa lo que pase conmigo, solo hazlo, ya no queda tiempo! ¡No, Peter, por favor! ¡Nadie te inculpará por hacerlo, solo hazlo, Peter! ¡Ya no hay tiempo! ¡Annie y tú van a morir! ¡Corta la cuerda, Peter, por favor, hazlo! ¡No! ¡Corta la cuerda, Peter, por favor, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Seren! ¡Seren! ¡Aquí estoy! ¡Voy por ti! ¡Me estoy cayendo! ¡Resiste! ¡Vas a estar bien! ¡Resiste! ¡Es todo lo que da! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!